La potencia que requiere la hélice de un helicóptero viene dada por la siguiente fórmula. Entonces jóvenes, ya de entrada, nos han dicho que él es potencia, porque esa es la fórmula. Entonces por acá colocamos análisis dimensional de la potencia. Es igual, es igual, análisis dimensional de K por análisis dimensional de R elevado al exponente X, por análisis dimensional de W elevado al exponente Y, y por el análisis dimensional de D elevado al exponente Z. Entonces vamos a nuestra tablita y buscamos cuál es el análisis dimensional de la potencia. Y en nuestra tablita vamos a encontrar que el análisis dimensional de la potencia es ML cuadrado por T a la menos 3. Y eso va a ser igual. Ahora, ¿quién es K? Acá dice que K es un número. Al ser K un número, él no tiene dimensión, por lo tanto lo único que hago es anularlo. Se va. ¿Quién es R? R es el radio de la hélice de dicho helicóptero. Y dicho radio se mide con una longitud. Entonces es L elevado al exponente X. ¿Quién es W? Acá está W, ya está su ecuación dimensional. Dicen que es T a la menos 1. Los paréntesis. D a la menos 1 y todo eso elevado al exponente I. ¿Y quién es D? D dice que es densidad del aire. Vamos nuevamente a la tablita y buscamos la ecuación dimensional de la densidad. Y la ecuación dimensional de la densidad es M por L a la menos 3. Pero todo eso está elevado al exponente Z. Continuando con el desarrollo. Entonces por acá diremos M, acuérdate que este exponente es 1, por L cuadrado por T a la menos 3 es igual. Los que tienen paréntesis vamos a hacer multiplicación de los exponentes. Entonces en matemática eso se conoce como potencia de potencia. Entonces por acá tenemos L elevado al exponente X por T elevado a la menos I. Recuerda que estos dos numeritos son los que tú tienes que multiplicar. M elevado al exponente Z. Recuerda que acá hay un 1 y este 1 multiplica al Z que está afuera. Por L a la menos 3Z. También este exponente multiplica Z. Muy bien, continuamos. Entonces por acá tenemos M elevado al exponente 1 por L al cuadrado por T a la menos 3. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a L. Pero date cuenta, acá hay L y acá hay L. Entonces los exponentes se deben de sumar. Pero como acá hay un signo menos, se van a restar. Más por menos es menos. Entonces el exponente es X menos 3Z. Por T a la menos I. Él está solo, no hay problema. Y por M elevado al exponente Z. Entonces finalmente vamos a igualar. ¿Quién? M con M, obviamente. Son iguales. Por lo tanto diremos que la expresión Z vale 1. ¿Qué más igualamos? También podemos igualar T con T. ¿Cuánto vale su exponente? Menos 3. ¿Y cuánto vale su exponente? Menos I. ¿Qué pasa con los signos? Se anulan. Por lo tanto I solamente vale 3. Y finalmente igualamos L al cuadrado. Ahí está su exponente. 2 es igual a esta L que está acá. ¿Y cuál es su exponente? X menos 3Z. Es igual a X menos 3Z. Entonces diremos que 2 es igual a X menos 3. Por el valor de Z. Pero Z vale 1. Entonces diremos que es 2 igual a X menos 3. El que va restando. Muy bien. Pasa sumando. Y te va a quedar 2 más 3. Por lo tanto jóvenes. El valor de X es 5. ¿Qué nos piden que calculemos? La suma de XYZ. Entonces diremos que X más Y más Z es igual a 9. Con eso damos solución a nuestro ejercicio.